¡Hola amigos de Punto Firme! ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, hoy nos encontramos con el duro de la champeta, mejor dicho. ¿Cómo están? Muy feliz, muy feliz y contento. Yo sé que ustedes siempre están ahí desde las premiaciones. Este hombre siempre, el que está detrás de las cámaras, siempre ha estado pendiente con todos los lanzamientos míos. Por eso estoy agradecido con Punto Firme porque ustedes son los duros, porque ustedes son un apoyo increíble para nosotros los artistas. Y oficial, feliz del lanzamiento de mi nuevo álbum, John King, que ustedes, tú sabes, tenían que hacer parte porque si no venían hoy no les hablaba más nunca. Pero yo estoy siempre con ustedes, yo los quiero muchísimo, mentiras, yo nunca los voy a olvidar, aquí están los míos, la gente mía. Pero mira, aquí está el John King, me dijiste que lo venías escuchando. Claro que sí, venía súper entonado en el carro, súper mejor dicho, ya a punta de bailar. Bueno, cuéntame un poquito cómo fue el proceso creativo de este álbum, qué canción te impactó a ti, súper full, que tú dices como, bueno, me gustan todas, pero esta es la que más. Bueno, yo creo que cada canción tiene su mensaje, tiene su historia, ¿me entiendes? Porque hay canciones que se venían trabajando hace dos años atrás y muchos seguidores me decían, hey, ¿cuándo vas a subir esta, cuándo vas a subir esta? Veníamos con un año 2020 duro, pero se nos metió la pandemia, todo frenó, teníamos una gira súper grande a nivel nacional. Yo dije, bueno, voy a dedicarme 100% al álbum, voy a sacarle algo de la gente. Tengo guardado esta canción hace dos años, la voy a soltar, esta también, esta también. Reuní 13 canciones y hicieron partícipe muchos artistas duros como, bueno, en Cali hay un artista que se llama Yellows, hicimos un tema que es la número 12, se llama Azarosa, durísima. Hice también un tema con mi hermano Kingston, que estamos haciendo también la promoción, él está aquí conmigo, la canción se llama Descontrol y la otra se llama 2AM, son dos canciones que gustan muchísimo, ambas canciones tienen como principio y fin. Y también tengo una canción con mi hija, Kishani, y mi sobrino Kimani, que están rompiendo durísimo, ahora mismo en República Dominicana están en los top, por eso es una canción dura, le va a gustar mucho, se llama El Bombón, hicimos el video en Dominicana, se escucha de fondo la canción. Entonces, no, es un álbum que escuchas desde la primera, que la primera se llama Lo que pasó, pasó, es una canción muy romántica, como de desamor, no sé. La segunda se llama Paul Lake, que es con B-Jamo, en C-Killer, Gabriel Garzón, que es otro artista duro. Y no, hay productores nuevos también en el álbum, como Big G on the Trap, Fellow B, que son nuevos productores, a mí me gusta trabajar con las nuevas generaciones. Y bueno, se van a disfrutar de un álbum sabroso, la portada, mira la portada. Desde la portada puedes ver que yo estoy sentado en el trono de un pick-up, estoy dentro de mi barrio, aquí está mi casa, está el tocadisco que es el Scorpion Disco Show, que es mi pick-up. Y en la parte de atrás está toda mi familia, está todos los allegados míos muy cercanos. Aquí está mi hermano, está mi hija, mi sobrino, Kistos, mi hermano, o sea, toda mi familia, mi papá, mi mamá, o sea, usted puede, es un álbum que da risa en el sentido de que usted va, mira la cara de este, la cara de este, van a disfrutar de algo bacano. Ahí tenemos, mejor dicho, la combi completa. La combi completa del álbum, van a bailar desde la primera canción hasta la última, se los digo porque hay mucha champeta, mucho afrobeat, mucho dancehall, mucho sabor. Eso no te, que había como un revueltico de todo, un poquito. Claro que sí, hay dancehall, por ejemplo, en la número 12, es con Encikile de Gabriel Garzón y Big Gamos, que es un dancehall bien duro, bien jalado, bien calle, después de la primera canción que es bien romántica, después la tercera es una canción que se llama Que Lío, que se trata, habla de esas relaciones que tienen dos vidas, o sea, tienen dos parejas, ya, entonces, es una, o sea, la gente pide, no, yo quiero esta, quiero esta, quiero bombón, bombón, es con mi hija y mi sobrino, Que Lío es solo, me la produjeron fellow Biggie, Biggie, pero que locura, o sea, yo no les voy a hablar tanto, pero yo quiero que ustedes escuchen el álbum, ya ustedes lo pueden descargar por todo lo que es streaming, las descargas digitales, escuchen el álbum completo. Mejor dicho, no vamos a hablar más, vamos a dejarlo a la expectativa de todas las personas que nos están viendo, y mejor dicho, quiero que por favor nos revienten las redes de Kane y las de Punto Firme, claro está, con todos los comentarios de este nuevo álbum, de las 13 canciones, que se las disfruten, que se las gocen, y bueno, cártanos un pedazo y doy alguna canción. Bueno, vamos a bajarle el volumen ahí, de cuál sería para que se escuche, este... Que lío tengo yo, voy a caer en el juego de nuevo. Yo le digo, no sé qué tengo que hacer, para olvidarme de ellas, ellas dos. Las magias mechizos suelen desaparecer, cuando creo que se van, ahí vuelven a llegar, ay Dios, tengo una que sí sabe querer, y otra que insiste, una quiere amor, la otra... placer, oye, y yo qué voy a hacer, punto firme, dos mujeres, en esta canción, número 3 del álbum, John King, se viene duro, qué lío, punto firme, los duros, Kevin Flores y The Big Champete Urbana Pa'l Mundo, ¡BOOM! Qué dilema y qué lío, claro que sí, así nos despedimos de esta gran entrevista, muchísimas gracias Kevin, por estar con nosotros, por compartir este espacio, y claro que sí, esperamos muchas más producciones tuyas, muchas más canciones, y mucho, mucho flow. Gracias, gracias. Kevin Flores y The Big, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, para mi gente de punto firme, mi gente, la gente que siempre está conmigo, con todos los artistas, ya tú sabes, King, John King, punto firme, ¡se fue! ¡Pau!